Sensibilizado por las carencias actuales en la producción de alimentos y en medio de las difíciles condiciones que impone la COVID-19, Oscar Fonseca decidió aprovechar el terreno próximo a su vivienda en uno de los sitios más insospechados de la ciudad capital Gran Mense, muy cerca de la Plaza del Higno, en Las Vegas del río Bayamo. Decidimos que este es un lugar ideal para sembrar porque es un suelo virgen que nunca se ha explotado, pero además que nos queda cerca de la casa, del barrio, y decidimos empezar a sembrar algunas matas de plátano, fongo, empezar a ensayar en la agricultura que no es la línea por lo menos mía. Más de 2.000 plantas de plátano en diferentes variedades y otros cultivos no solo son fuente de alimentos, sino protección medioambiental para las márgenes del río Bayamo. Hemos insertado las verduras, algunas verduras, sembramos frutabombo, hemos sembrado berenjena, sembramos calabaza y algunas matas muy aisladas de yuca porque van a no erosionar el suelo. Hicimos un vivero que le llamamos el hospital de la finca, en ese viverito tenemos algunas alrededor de 300, 500 matas de mango, tenemos algunas matas de limón que estamos tratando de lograrlas. Uno de sus cultivos preferidos es la espinaca. Tiene un valor nutritivo muy alto porque es rica, está en vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles. O sea, rica en vitamina A, rica en vitamina E, rica en vitamina K, rica en vitaminas del complejo B. Oscar está convencido de que nuestra riqueza es la tierra. Creo que es el momento perfecto para que no cergue de un metro de tierra sin una planta. Uno de los problemas que a mi criterio tenemos nosotros es que nosotros nos gusta comer de lo que importamos, y de la bodega, pero no nos gusta mucho la siembra. Y sin embargo, la tierra es la que da la vida. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.